Hablemos de un cambio de roles Capítulo 8 Velvet aprendió algo sobre Adam. En realidad, algunas cosas. Supuso que se suponía que uno debía aprender sobre el otro cuando salía en una cita. Por ejemplo, aprendió que Adam era bastante rápido para alguien tan alto. O que llevaba un cuchillo a cuestas aunque ya tenía una espada. Solo las pequeñas cosas realmente. Los dos corrían hacia los muelles. Al ver que se acercaban las puertas cerradas, Adam chasqueó la lengua y se giró bruscamente. Velvet estaba feliz de estar un poco detrás de él en lugar de a su lado, ya que sabía que estaba girando. Corrió hacia una camioneta estacionada y saltó sobre ella, saltando y hacia una escalera de incendio cercana. Ella hizo lo mismo, pero aterrizó un piso más arriba que él. Ante su mirada perpleja, ella puso los ojos en blanco pero rió un poco. ¿Conejo? ¿Conejo? Dijo ella como si fuera obvio, bajando una oreja y haciéndole cosquillas en la nariz. También flexionó una pierna. Él parpadeó y luego se encogió de hombros, entregándosela. Continuaron subiendo hasta que llegaron al techo. Desde allí podían ver a los toros mucho mejor. Adam dio un paso atrás antes de correr hacia adelante y saltar al techo del edificio que estaba frente a ellos. Velvet hizo lo mismo, agachándose en el borde del techo donde vio al toro asomándose hacia el área de carga. Hizo lo mismo cuando él la empujó. Sus ojos se abrieron ante esa visión. De todas las tonterías, se quejó, eh, no te ofendas. Él se encogió de hombros y ambos observaron la escena debajo de ellos. Colmillo blanco. Eran muchos, además. Estaban merodeando por los muelles, claramente buscando algo. Los matones de arriba seguían rugiendo, los matones claramente no esperaban que nadie los oyera esa noche. El hombre que estaba justo debajo de los toros puede haber sido la razón. Romantor Chwick, dijo Velvet, observando al hombre mientras observaba a los gruñidos con una decepción apenas disimulada. Ya peleé con él antes. No lo suficiente como para entenderlo bien, pero sí lo suficiente para saber que no es un tipo fácil de vencer. No es muy hábil, pero es más inteligente y astuto que la mayoría, añadió Adam. Impresionante, elogió Velvet sin apartar los ojos del ladrón. Lo más probable es que haya recibido un soplo de un trabajador o haya pagado a todo el lugar para que nadie lo atrapara. Probablemente. Todo el muelle es inseguridad. Ni siquiera había nadie en las puertas y, si las ventanas oscuras eran una indicación, tampoco había nadie en los edificios. ¿Pero qué están haciendo? Están robando, obviamente, ¿pero qué? Preguntó Adam. Uno de los soldados que estaban abajo lo delató. Oye. Creo que encontré una de las cajas. Que alguien me ayude con las puertas. El diseño del copo de nieve en la caja lo decía todo. Polvo, susurró Velvet. Esto no era bueno. La escasez de polvo en la ciudad ya era bastante grave. ¿Quién sabía cuánto había en esa caja? O las otras dos cajas que estaban a su lado. Esto no es bueno, si se o Adam, si es el colmillo el que roba el polvo. Adam, dijo Velvet de repente, tenemos que hacer algo o llamar a alguien. Asintió, sacó su pergamino y envió un mensaje a su equipo. No esperó una respuesta. Sinceramente, confiaba en que su equipo comprendería la gravedad de un mensaje que simplemente decía colmillo blanco en el muelle once, necesitamos refuerzos y resolvería el resto por sí solo. ¿Sabes pelear con un cuchillo? Preguntó. Ella hizo una mueca y él suspiró. No, se quedó en silencio, pero tengo una manera de aprender. Adam le lanzó una mirada escéptica y ella le restó importancia. Después de todo, una chica tenía sus secretos. El suyo podía o no haber sido su apariencia y su capacidad para darle una memoria fotográfica que le permitía replicar las habilidades de los demás. Coco nunca la perdonó cuando la derrotó en un concurso de cocina, solo para descubrir que Velvet había visto un programa de cocina la noche anterior. Esto sería así, excepto que el cuchillo se usó para atacar a personas en lugar de alimentos. Mientras haces eso, envíale un mensaje a Viacón. Alguien sabrá cómo manejar las consecuencias, afirmó Adam mientras se levantaba de su posición agachada. Velvet de repente pareció sospechar. Falló. ¿Qué me dices? Adam se dejó caer. Oh, hijo de puta. Escuchó mientras caía. Si ella estaba tan segura como decía, entonces necesitaba comprarle tiempo a ella y, por extensión, a Viacón. Aterrizó detrás de una carretilla elevadora y se arrastró entre las sombras de las cajas. El fauno podría verlos e intentaba acercarse de forma más directa, por lo que tuvo que trepar por las pilas de cajas para no ser visto y poder llevar a cabo su plan. ¿Y cuál era exactamente su plan? No lo sabía. Saltó del edificio antes de darse cuenta. Al mirar a Torchwick y ver a los soldados empezar a trabajar en las cajas, supo que necesitaba un plan de ataque rápido. Por una vez, tomaría ejemplo de Jan. Se puso de pie, más alto de lo que era realmente necesario o incluso cómodo. Infló el pecho y cuadró los hombros. Sacó la espada y la sostuvo en el ángulo justo para que captara la luz de una lámpara de emergencia cercana. Se aclaró la garganta en silencio, respiró profundamente y luego comenzó. Alto. Hermanos y hermanas del colmillo blanco. Eso pareció tener el efecto deseado, si la multitud de armas apuntaban hacia él como indicio. Torchwick pareció desanimarse visiblemente cuando escuchó al fauno. En ese momento, Adam se enfrentó a un problema. No lo planeé con tanta antelación. Había una razón por la que dejó que Black que hiciera la planificación principal. No era un holgazán a la hora de preparar una incursión, pero sus ideas siempre eran mucho más avanzadas que las de Black. No siempre se podía lanzar un asalto frontal y esperar que funcionara. Al menos en este caso tenía una ligera ventaja. Mierda, ese es Adam Taurus. Es mucho más delgado de lo que esperaba. Todo el mundo lo hace parecer gigante. ¿Por qué parece un leñador de calendario hecho para chicas? Ese último comentario fue un golpe a su autoestima, pero de todas formas siguió adelante. Para recuperar su atención disparó una bala perdida al aire. ¿Por qué trabajas con este criminal común? Le preguntó Adam al fauno. Todos se revolvieron y se miraron entre sí. Mientras tanto, Torchwick parecía particularmente ofendido por ser descrito como común. Era fabuloso, maldita sea. No podemos decirte eso. Gritó uno de los soldados. ¿Qué? ¿Por qué no? Preguntó Adam. ¿Qué querían decir con que no se les permitía? Él no estaba preguntando, estaba exigiendo. Eso tampoco nos está permitido decírtelo. Claro, claro que no. Bueno, ya probó la primera mitad del método Jan, así que bien podría probar la segunda mitad. A una velocidad mayor de la que cualquier fauno no entrenado podría esperar igualar, Adam salió disparado desde lo alto de la montaña de cajas hacia el claro, aterrizando justo frente a Román. El ladrón levantó su bastón justo a tiempo para desviar el golpe que le habría abierto el pecho para que todo el mundo lo viera. El ladrón decidió que no era mejor que lo cortaran por la mitad y atacó a Adam, pero aunque lo bloqueó, lo empujaron hacia atrás. Poco después, una bengala cayó al suelo y los cubrió de uno. A continuación se oyó el sonido del acero contra el acero. Adam notó que su evaluación era cierta. Torchwick no era un prodigio del combate ni nada por el estilo, y definitivamente no tenía la misma fuerza que Jaune, pero Román era inteligente. Nunca se excedía, se mantenía fuera de su alcance y lanzaba golpes bajos en cualquier área expuesta a la que pudiera llegar. Sin mencionar que no tenía ningún problema en causar daños a la propiedad. Una de las ventajas de estar en el lado opuesto de la ley. ¿A quién le importaba si rompías algo? Ya te buscaban, así que ¿por qué preocuparte por tener cuidado durante una pelea? La caja que explotó detrás de él fue un ejemplo de ello. Por suerte, no había polvo en la caja, pero olía a plástico quemado y poliestireno. Adam esquivó un golpe y le disparó al ladrón en el pecho. Román hizo una mueca de dolor, pero no se dejó mover, rodó hacia un lado y disparó una bengala al suelo donde una vez estuvo parado. La explosión arrojó a Adam hacia atrás y le dejó los oídos zumbando, pero por lo demás salió ileso. Desafortunadamente, ese parecía ser el plan de Román. Con sus oídos inutilizables por un tiempo, Román disparó otra bengala a su costado. Adam tuvo suerte de que los proyectiles fueran tan brillantes, ya que pudo levantar a Witt justo a tiempo para absorber la mayor parte de la explosión. El resto le quemó el brazo, pero siguió adelante. Se lanzó hacia adelante y soltó una ráfaga de cortes. De lado a lado, de hombro a cadera, y terminó con un corte ascendente con el que se impulsó hacia adelante para cerrar aún más la distancia. Román apretó los dientes por la embestida, ya que había podido evitar que los golpes hicieran contacto con su cuerpo, pero aún así tuvo que soportar toda la fuerza de los golpes con su bastón. Mientras tanto, los faunos que los rodeaban finalmente habían salido del estupor que les producía enfrentarse a Adam Taurus y verlo pelear con su jefe temporal. No ayudaba que cada golpe de su espada que tocaba el suelo o el bastón del ladrón hiciera un sonido similar al de una prensa hidráulica de tamaño industrial aplastando un bote de aire. Oigan, caras de idiota. Todos los soldados se alejaron de los dos hombres ensarzados en combate, con las armas preparadas y apuntando hacia la voz. Los que no tenían armas agarraron sus espadas con más fuerza. Esto no estaba en el plan y la mayoría de ellos no sabían realmente cómo luchar. Definitivamente no podían lidiar con Adam, incluso con su mayor número. El enfrentamiento que se estaba produciendo entre Adam y Romano les demostró los superiores que estaban. La linda chica con orejas de conejo que los miraba con un cuchillo parecía algo que podían manejar. ¿Quién es esta chica? Preguntó uno de los gruñidores, rascándose la cabeza. ¿A quién le importa? Lo único que tiene es un cuchillo. ¡A por ella! Gritó otro soldado, corriendo hacia adelante con su espada en alto. Ninguno de ellos esperaba que la fauna conejo lanzara el cuchillo que tenía en la mano hacia adelante por el aire. El cuchillo golpeó la mano del soldado que cargaba contra él, y su espada salió volando detrás de una caja. El cuchillo aterrizó frente al soldado, que ahora estaba desarmado. Bueno, tal vez no tenga problemas con un cuchillo, pero ahora no tiene uno. Está indefensa. Atrápenla de nuevo. Gritó otro soldado, y ahora se acercaban más a ella. Imaginen su sorpresa cuando la niña se lanzó hacia adelante y saltó, aterrizó y se deslizó por el suelo. Agarró el cuchillo y se deslizó entre las piernas del fauno desarmado, se levantó y giró para asestarle una patada circular en la sien a la niña. Ella se desplomó en el suelo y no hizo nada más que gemir. Velvet se giró y se echó la oreja hacia atrás. ¿Qué era eso de sentirse indefensa? Preguntó Velvet, con una sonrisa sádica y presumida en su rostro. Los terroristas permanecieron en silencio y se miraron entre sí por un momento. Ninguno se atrevió a moverse por temor a que la chica que tenían frente a ellos diera otra muestra de salvajes palizas. ¿Es demasiado tarde para pedirte que te vayas? Preguntó un hombre que parecía joven. El mango de un cuchillo golpeó el centro de la frente del hombre, lo dejó inconsciente y lo hizo caer hacia atrás. El cuchillo rebotó en su cráneo y voló hacia la chica formando un arco. Ella lo atrapó por la hoja sin mirar, lo arrojó al aire y lo atrapó con un agarre inverso. El resto de los gruñidores tomaron eso como un sí y atacaron a la vez. Velvet esquivó un ataque con facilidad, pateando al soldado en el aire antes de darse vuelta y atrapar otra hoja en la guarda del cuchillo. Rápidamente enganchó su pierna debajo de la de ellos y tiró hacia atrás, haciendo tropezar al fauno y rodando hacia atrás. El matón que anteriormente estaba en el aire aterrizó sobre el fauno que había tropezado, y ambos se enroscaron. Giró de nuevo, manteniendo el equilibrio sobre una pierna, mientras le quitaba el arma de las manos a otro soldado y le arrojaba el cuchillo de Adam al muslo de otro artillero. Ambos gritaron y cayeron, agarrándose la pierna de dolor. La mayoría de la gente se sorprendería con la demostración de destreza en el lanzamiento de cuchillos que Velvet había mostrado hasta el momento. Coco, y Atsifox, por otro lado, no quedarían tan impresionados cuando vieran que el historial de búsqueda de Velvet mostraba concurso de lanzamiento de cuchillos con récord mundial. A veces, las apariencias de algunas personas eran simplemente injustas. Velvet estaba feliz de tenerla ella y no uno de los malos. Al otro lado de los muelles, Adam estaba empezando a caer en una rutina. Roman era escurridizo, pero lo estaban empujando hacia atrás. Al final, el ladrón cometería un error. Un corte que avanzaba. Una patada. Esquivar un golpe y un puñetazo, repetir los pasos uno y dos. Roman estaba perdiendo terreno, y pronto su espalda estaría contra una caja y no tendría a dónde correr. ¿Y luego qué? No era como si pudiera preguntarle al ladrón por qué los Wittefang trabajaban para él, el hombre ni siquiera podía hablar. Tal vez el personal de Beacon o la policía tendrían una forma de interrogarlo. Adam detuvo al ladrón con el hombro y los empujó contra la pared. El brazo de Roman quedó atrapado detrás de él y, aunque el brazo que sostenía el bastón estaba libre, tenía la sensación de que Adam no le permitiría golpearlo tan de cerca. «Prepárate para hablar, comunicarte, lo que sea», Adam frunció el seño mientras sostenía el callado en su lugar. Roman puso los ojos en blanco, tanto en un acto de exasperación como en una sutil forma de escudriñar los alrededores en busca de una salida. Adam sonrió burlonamente cuando lo vio. O mejor dicho, cuando lo vieron a él. Adam notó la sonrisa burlona y sus instintos le gritaron que se moviera. Se apartó de Roman y se lanzó hacia atrás justo a tiempo cuando una lluvia de disparos desde arriba iluminó el suelo que alguna vez ocupó. Roman parecía molesto por lo cerca que habían llegado las balas, pero no parecía más estresado que eso. Adam levantó la vista y escuchó a los dos cabezas de toro antes de verlos. Ahora eran cuatro en total, y los dos nuevos cabezas de toro tenían armas montadas en ellos, ambas apuntando hacia él. Lo que lo sorprendió fue que Roman se quedó de pie y observó, con los ojos muy abiertos como si estuviera, asustado. ¿Pero de qué podía tener miedo? En la mente de Roman, escuchó el eco de la voz de Cinder. La mujer había sido muy clara al decirle que no debía permitir que nadie fuera asesinado por el colmillo, el mismo Neo. ¿Por qué estaba tan obsesionada con mantener su operación limpia? Era algo que no podía entender, pero sabía que no estaría feliz si se enterara de que un aprendiz de cazador había sido asesinado a tiros durante su atraco. Adam apretó los dientes y preparó a Wilt para contraatacar y absorber todo lo que pudiera. Podía aguantar mucho, eso era un hecho, pero solo podía hacerlo desde un punto a la vez. Ahora estaba al descubierto. Dos idiotas dirigidos por la misma organización por la que una vez derramó sangre seguían listos para dispararle desde arriba. Podía ver a Velvet defendiéndose en el otro extremo del muelle, fregando el suelo incluso con los soldados, pero sabía que incluso si ella hubiera terminado con su propia lucha, no había mucho que pudiera hacer para sacarlo de esta situación. Si Yang estuviera aquí, estaría enojada. Ruby probablemente también lo estaría, pero lo demostró de una manera mucho más aterradora. Whitley le diría lo terrible que era esa idea. Adam casi se rió. Allí estaba él, preparado para que este fuera su fin, y estaba pensando en un Schnee. Blackhe habría tenido un aneurisma. ¿De verdad era así? Si alguien le hubiera dicho que moriría literalmente en esa fecha, habría dicho que ni siquiera él había reaccionado de forma exagerada. Pero allí estaba, inmovilizado, expuesto, sin importar lo que hiciera a donde fuera, le iban a disparar. Su aura no era baja, pero acababa de salir de una pelea con Torchwick que lo dejó flotando en algún lugar alrededor de los 60 altos. Adán. Gritó Velvet, pateando al último fauno dentro de una caja con tanta fuerza que le dejó una bolladura. Ella echó a correr, cubriendo terreno con una velocidad digna de un fauno conejo. Oyó el sonido de las armas que giraban sobre él y se preparó. Podría caer allí, pero no lo haría sin luchar. Justo cuando se tensó y preparó su espada para atrapar tantas balas como fuera posible, ignorando por completo a Torchwick para favorecer las balas de alto calibre, escuchó otro grito. Sus ojos se dirigieron hacia el lugar de donde había venido. En lo alto del techo estaba, Centavo. No te preocupes, Adam. Estoy listo para el combate. Gritó el pelirrojo. Suspiró. El gesto fue apreciado y, aunque estaba confundido sobre de dónde había salido exactamente la chica, estaba bastante seguro de que no había nada que ella pudiera hacer. La chica levantó los brazos por encima de la cabeza. Mientras lo hacía, una masa de, algo salió de su espalda. Rápidamente se colocaron detrás de ella, conectándose y fusionándose hasta formar lo que tenía que ser la espada más ridículamente enorme que jamás había visto. Era negra y verde, con un borde plateado brillante, y no tenía empuñadura ni guarda, siendo casi completamente una hoja. La hoja en sí era como un gladius con una ligera forma de reloj de arena. ¡Hola! Cuando los escombros se desmoronaban a su alrededor. Román se había puesto pálido, el bastón le caía flácido en la mano y tenía la boca abierta. Adam estaba igual, casi soltando a Will de la sorpresa. ¡Buen disparo, Penny! Se oyó otra voz que la felicitaba. Junto a Penny, el pelo brillante de neón era muy visible contra la luz de los muelles, que ahora estaban en llamas. No te preocupes, Adam. Hemos llegado para rescatarte. Gritó Penny mientras ella y la chica gata saltaban del techo y comenzaban a correr hacia él. Destrucción total. La chica rara había logrado cortar por la mitad no uno, sino dos cabezas de toro. Con un solo golpe de su espada. Y hablando de eso, la espada ahora estaba girando hacia atrás, como un bumerán. Disminuyó la velocidad de su ciclo a medida que se acercaba a Penny antes de detenerse por completo y flotar detrás de la chica, con la hoja apuntando hacia abajo en un ángulo detrás de ella. Ella sonrió dulcemente cuando la espada gigante se separó. Ahora que estaba más cerca, Adam pudo ver que las partes más pequeñas que habían formado la espada gigante eran, de hecho, una gran variedad de armas flotantes. Porque por supuesto que lo hicieron. Estaba a punto de agradecerle a la chica cuando su mundo se volvió blanco y su espalda ardió. Se había olvidado de Román, que acababa de disparar una bengala en el centro de su espalda. Su aura roja se volvió tenue y apenas se mantuvo mientras salía volando. Se rompió por completo cuando rebotó en el suelo. Saltó, chocando contra Belbet, que estaba aturdida, y enviando a ambos faunos a dar tumbos por el pavimento. Román pensó que el hombre podría sobrevivir a un solo disparo, siempre y cuando no le apuntara a la cabeza. El hecho de que no pudiera matar a nadie no significaba que no fuera a hacer lo que fuera necesario para salir de allí. —¡Adán! —¡Velbet! Gritó Neón, deteniéndose frente a ellos, arrodillándose y revisándolos. —¿Están bien? Preguntó Penny con preocupación en su rostro. —Estoy bien, gruñó Belbet, sentándose y asegurándose de no arrojar accidentalmente a Adam lejos de ella. —Adam está inconsciente, informó Neón, ayudando a Belbet a salir de debajo del hombre. Lo colocaron suavemente en el suelo y se giraron hacia Torchwick. El que ahora estaba sobre una de las cuerdas conectadas a los dos siluros originales, despegó volando hacia el mar, con la probabilidad de perder a cualquier policía que estuviera en camino. —¡Ese hijo de puta! —murmuró Belbet, ¿puedes hacer eso de la espada otra vez? —Desafortunadamente, a la velocidad actual y a la distancia cada vez mayor, es poco probable —dijo Penny en tono de disculpa, mientras se frotaba el brazo izquierdo con la mano enguantada y hundía el dedo del pie en el suelo. —¡Qué gesto tan tímido de una chica que acababa de destruir dos aviones militares con facilidad! —Belbet hizo una nota mental para no ponerse del lado malo de la chica. —No podemos preocuparnos por eso ahora, suspiró Neón, tenemos que asegurarnos de que la policía atrape a nuestros amigos de allí. —Belbet se pavoneó un poco mientras todos miraban al escuadrón de tropas de Wittefan, que yacían inconscientes y en montones alrededor del lugar donde habían luchado. —Agradeció en silencio a Rob de Vladejonson por subir sus técnicas ganadoras de lanzamiento de cuchillos en línea. —NGH, Adán. —Belbet agarró su cabeza y la arrastró hasta su regazo. —Goo, se siente como si, fuera un fuego artificial, jadeó. —Prácticamente te convertiste en uno por un segundo. —Recibiste una explosión en la parte de atrás y volaste por el muelle como un saco de arena, contó Neón. —¿Estuvo, genial? —preguntó. —Fue lo más genial, grandullón. —Realmente lo fue, sonrió Neón con dulzura. —¡Qué bueno! —tosió, haciendo una hueca de dolor al sentir que le quemaban la espalda. Se preguntó distraídamente si todavía estaba fumando. Sonaron las sirenas y los cuatro miraron hacia la entrada del muelle. Las luces se encendieron y supieron que los servicios de emergencia habían llegado. —Adam suspiró profundamente. —Vaya noche. Sentía que le debía algo a Belbet por convertir su cita en una pelea. Torchwick había escapado y, por desgracia, estaba trabajando con el colmillo blanco. —Gracias a Dios. Han llegado los servicios de emergencia. —Estamos a salvo. —gritó Penny. —Quieto colmillo blanco. —¿Estás bajo arresto? —¿Centavo? —Sí, Neón. —¿Por qué nos apuntan con sus armas? —Esa es una muy buena pregunta. —Oh, Dios mío, gruñó Adam. —¿Creen que somos parte del colmillo porque somos faunos? La oreja de Belbet se movió levemente y escucharon el click del seguro de varias armas. La cola de Neón se movió hacia un lado y se escuchó el fuerte sonido de los oficiales avanzando a paso firme. —¡Joder! —susurró Belbet. Estaba a punto de sacar el cuchillo de nuevo, pero Penny se puso de pie rápidamente. —Esperen. Esos faunos no son miembros del colmillo blanco. —Soy humana. —Son mis amigos. —Dijo Penny, con las manos extendidas mientras intentaba apaciguar a los oficiales. Una bala le dio en el hombro derecho. Ni siquiera pareció inmutarse cuando la bala rodó por el suelo, abollada y uneante. —¡Somos de Beacon! —gritó Belbet. Escucharon un movimiento antes de que un solo oficial se adelantara con la pistola enfundada. —¡Identificación! —dijo mientras se acercaba a ellos. Belbet levantó su propia identificación de estudiante de Beacon. Adam gruñó mientras ella lo revisaba y sacaba la suya. Neón y Penny presentaron sus identificaciones de Atlas y el oficial los examinó a todos. Se frotó las sienes y refunfuñó. —¡Retrocedan, hombres! —gritó, que alguien traiga un paramédico, tenemos a un herido aquí. La siguiente media hora fue un caos. Se le hicieron preguntas y se le dieron declaraciones, y los paramédicos examinaron a Adam para ver si tenía signos posibles de conmoción cerebral o hemorragia interna. Después de que le dijeran que estaría bien con unos días de descanso, le dieron una receta para un muento para quemaduras. Pensó que finalmente podía respirar tranquilo ahora que la tormenta había pasado. Velvet, Neón y Penny se dirigían hacia él después de que los médicos les dijeran que finalmente podían revisarlo. Sin embargo, antes de que lo alcanzaran, una mancha roja se interpuso entre ellas y se estrelló contra él, enviándolo hacia atrás en la ambulancia y haciendo que saliera a borbotones mientras estaba sin aliento y todavía sin aura. Adán. El rostro furioso y preocupado de Ruby apareció en mi visión. Oye, Ruby, ¿me estás aplastando las costillas? Tosió. Ella se levantó rápidamente, pero lo miró con enojo. ¿En qué estabas pensando? Gritó. ¿Me creerías si te dijera que estoy intentando pensar como tu hermana? Preguntó. Oh, Dios mío, murmuró, dejando caer la cabeza entre sus manos. Oye, ¿qué demonios se supone que significa eso? Escuchó detrás del cegador. Yang y Whitley aparecieron a la vista, el luchador miró a su hermana con fastidio mientras Whitley lo miró con decepción. Yo diría que fue una idea acertada intentar enfrentarte a un muelle lleno de criminales por tu cuenta, pero eso insinuaría que tienes cerebro, le frunció el seño a Whitley. Yo también te amo, copo de nieve, dijo Adam arrastrando las palabras. Más te vale. Tuvimos que venir aquí después de ver tu vaga petición de ayuda, resopló. Sí, en serio, Adam. No puedes hacer las cosas que yo hago. A mí me funcionan porque soy increíble. Lo reprendió Yang. Gracias Yang, dijo con expresión inexpresiva. Cuando quieras, idiota, sonrió orgullosa. Ruby se volvió hacia él otra vez. Usted, señor, es la única persona que conozco que puede convertir algo tan normal como una cita en una zona de la ciudad en llamas, le señaló con el dedo en el pecho. En realidad, dijo Neón detrás de ellos, el fuego proviene principalmente de Penny. Mis disculpas. El pelirrojo se sonrojó y se inclinó rápidamente. Sí, en serio, nunca había visto una cantidad tan ridícula de destrucción, Velvet se estremeció al pensarlo. Qué arma más aterradora. Hubiera deseado poder sacar una foto. Sería genial usarla. Bueno, comenzó Yang, supuse que todo el asunto del toro en una cacharrería se aplicaba aquí. ¿No pensaste que Adam es lo suficientemente responsable como para no causar miles de daños a la propiedad? Preguntó el toro, sin gracia. Claro que no lo pensé. ¿Por qué te llamaría por tu nombre real? Preguntó la rubia con curiosidad. Mientras las dos empezaban a discutir, Velvet, Neón y Penny estaban a punto de contarles a las demás lo que había sucedido. Antes de que pudieran hacerlo, apareció Glinda Godwitch, con aspecto muy asesino, y exigió respuestas. Su noche se había hecho más larga. Desde un pose de luz, un cuervo solitario se posó. El ave observó a los dos cuervos volar hacia el océano. Tal como estaba, Raven sabía que no podría alcanzar a dos barcos veloces a la vez. En cambio, pensó en lo que acababa de ver. Roman Torchwick estaba trabajando con el colmillo blanco y, además, estaban robando el polvo y llevándolo, a algún lugar. Nada de eso cuadraba. Su búsqueda por la ciudad no había arrojado mucho resultado. Torchwick era mucho más inteligente de lo que ella le había dado crédito. Debía tener múltiples lugares de refugio y almacenamiento, y, además, debía haberlos escondido bajo el papeleo para encubrirse. Incluso entonces, no había forma de que estuviera escondiendo todo el polvo de la ciudad. Había demasiado para poder ocultarlo con éxito. Debía haberlo estado sacando de la ciudad a algún lugar, pero ¿dónde podría estar? Ningún pueblo aceptaría al azar envíos de polvo sin marcar de algún grupo sospechoso con uniformes encapuchados. Raven se dejó caer y adoptó su forma humana. Odiaba no encontrar nada. Le habían dado su poder porque ella y su hermano eran hábiles para encontrar cosas y reunir información. El hecho de que no encontrara nada era frustrante, pero ayudó a demostrar una cosa. Esto fue definitivamente obra de Salem. Fue demasiado perfecto. Había alguien en la ciudad que tomaba las decisiones, y eso significaba cosas malas para Vale. Raven necesitaba cambiar un poco sus objetivos. No podía estar investigando a Roman porque probablemente eso era lo que querían. No, Raven necesitaba buscar a la gente de Salem. El problema era que encontrar a quien fuera sería más difícil que encontrar a Torchwick. No tenía por dónde empezar. Golpe. ¿Qué demonios? Susurró Raven para sí misma. Ese ruido sonaba sospechosamente como una flecha. Ella lo conocía muy bien, la tribu las había usado para cazar y conocía ese sonido después de años de escuchar a los bandidos que cazaban practicando su puntería. Entonces, ¿quién había disparado una flecha cerca de ella? Si hubieran estado apuntando hacia ella, podrían haberla alcanzado. Estaba sorprendida, sinceramente. Nadie la había sorprendido en años, por lo que el hecho de que este asaltante pudiera lanzarle una flecha sin que ella lo supiera era, al menos, impresionante. Encontró la flecha clavada en una pared de piedra. No sólo eran silenciosos, sino que eran fuertes y precisos. La flecha se había alojado en una pequeña grieta de la pared. Habían usado el pequeño agujero para clavarla en la piedra. La flecha parecía hecha de vidrio. Dejando a un lado el material extraño, había algo más apremiante en ella. Había una nota atada a ello. Esto parecía una mala idea. Sabía a ciencia cierta que cualquiera que lanzara una flecha con un mensaje era probablemente un criminal de algún tipo. Miró a su alrededor, cautelosa y preparada para recibir otra flecha. No había figuras en los tejados ni en las ventanas de los edificios que la rodeaban. Las calles estaban vacías y tampoco podía ver a nadie en ninguno de los coches que la rodeaban. Esto estaba destinado a ella. Quienquiera que lo hubiera filmado quería que lo leyera. Su instinto le decía que no podía ser nada bueno y que debía dejarlo o llevárselo a Ospin. Pero si quería llevarlo a Ospin, tendría que leerlo primero. Contra todas las voces en su cabeza que le decían que no lo hiciera, arrancó el mensaje de la flecha y lo abrió. Todo el mensaje estaba escrito con tinta verde. 5-1-1-4 Dentro de dos semanas. No se lo digas al mago. Ven solo. No se lo digas al mago. Ospin, se referían. Sin mencionar la petición de que viniera sola. Las alarmas ya sonaron en su cabeza. ¿Y la dirección? Quizá fuera un código de área. No, eso no habría servido de nada, tenía que ser una dirección. Pero no había ningún nombre de calle. ¿Cómo se suponía que la encontraría en dos semanas? Revisó toda la nota. No había nada más. Solo la dirección de un edificio no revelado y la petición de que mantuviera el secreto. Siseó. Aquel misterio la irritaba. Tenía un presentimiento terrible al respecto. Y, sin embargo, no solo sospechaba de ellos, sino también de otra cosa. ¿Por qué dijeron específicamente que no se lo dijeran a Ospin? Debían haber sabido que Raven lo haría y estaban tomando precauciones para huir si había la más mínima señal de amenaza. Raven tenía que seguir la solicitud si quería saber de qué se trataba. Necesitaba saber a dónde ir y cómo prepararse para una emboscada. No iba a dejar nada librado a la suerte. Estaría preparada. Y ella encontraría respuestas tanto para Ospin como para ella misma. Esto es totalmente excesivo. Calla. Estás castigado. Ruby se giró y miró con enfado a Dan, el hombre que estaba siendo escoltado por los pasillos de Beacon como si fuera un prisionero de máxima seguridad. Yang y Whitley estaban ligeramente detrás y a los costados de él. No voy a huir, lo sabes, levantó una ceja hacia el cegador, que ahora caminaba hacia atrás mientras hablaban entre sí. Tú lo dices. Te dejamos ir a una, ¿me oyes? Una cita, ¿y qué haces? Se inclinó hacia adelante, su largo cabello se balanceaba con ella mientras seguía caminando hacia atrás. No hice nada, corrigió, el colmillo blanco simplemente estaba cerca y yo, siendo el caballero que soy, me negué a dejarlo acercarse a mi cita. Va. Ruby le dio un golpecito en el pecho. Velvet nos dijo que saliste corriendo del restaurante después de ver a los toros. Fueron una amenaza para mi noche. Dijiste que no te importaban las citas. Ruby agitó los brazos arriba y abajo, cada vez más frustrada con las burlas y bromas del hombre. Ruby, dijo Yang, llamando la atención de la niña mayor, creo que lo entiende. Hey tatat. Nada de ti, señorita de tuve un robo a mano armada cuando Raven te dijo que no te metieras en problemas. Ruby la miró con severidad. Técnicamente, Adam y Whitley también estaban allí para eso, Yang los arrojó a los dos a los perros. Ambos le lanzaron una mirada escandalizada. Y se disculpan porque tú los arrastraste a esto, dijo Ruby maternalmente. Ambos se desplomaron aliviados, pero el toro se sacudió rápidamente cuando Ruby lo pellizcó. No te has librado de esto. Ruby lo pellizcó de nuevo. Él gruñó. Detente, le apartó la mano de un manotazo, pero fue tomado por sorpresa cuando su velocidad superó la de él y le pellizcó el otro costado. Ella continuó su ataque hasta que Adam se cansó y le devolvió el pellizco, lo que provocó un grito de la chica. Ella le lanzó una mirada asesina y la toalla fue arrojada al suelo. Los dos entraron en una feroz batalla de pellizcos, sin que ninguno se rindiera por más golpes que recibieran. ¿Qué están haciendo? Preguntó una voz desde atrás. Yang y Whitley se giraron para ver a Neon, con una ceja levantada ante la extraña pelea que se desarrollaba frente a ella. Perdiendo el tiempo, se quejó Whitley. Neon puso los ojos en blanco, pero sonrió con zona. El tipo realmente era como su hermana. Excepto que a veces no era tan fácil hablar con Weiss. Whitley al menos podía mantener una conversación. Entonces, ¿ahora también tengo que competir con Ruby por el afecto de Adam? ¿Qué tan cruel puede ser el destino? Se puso delicadamente el dorso de la mano sobre la cabeza, como una damisela en apuros. ¿Qué? Ruby se alejó inmediatamente de Adam y lanzó una mirada mordaz hacia la chica Fauno. Sonrió y se deslizó hasta quedar al lado de Ruby. ¿O podemos simplemente compartirlo? ¿O tal vez ese no sea tu estilo? Tal vez lo quieras todo para ti, los ojos de Neon tenían un brillo maligno. Ruby se sintió como un pájaro acechado por un gato. Ya basta, la mano de Adam cayó sobre la cabeza de la patinadora con un golpe firme. Ella gritó y se frotó la cabeza. Espinoso, se quejó Neon. ¿Necesitabas algo de mi equipo? ¿O estás aquí solo para hacernos sentir incómodos? Preguntó Jan, sin hacer nada para ocultar sus sentimientos por la chica. Neon le sacó la lengua a la luchadora y le bajó un poco el párpado. No seas tan amargado, gruñó Neon, pero también quería preguntarle a Adam si el director también lo interrogó. Por supuesto, Ospín había dicho que el director Yonward sería quien decidiera cualquier cosa por ella y Penny. Hablando de Penny, no había visto a la pelirroja desde la noche anterior. Simplemente se había levantado y desaparecido. Adam asintió ante la pregunta de la chica. Ospín quería verlos a los cuatro individualmente. Velvet había dicho que no le había pedido mucho ni le había dado ningún tipo de castigo, así que cuando Adam se fue, no esperaba mucho. Sin embargo, para su sorpresa, el hombre parecía extrañamente intenso cuando lo había estado interrogando. Barra 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 Adam salió del ascensor y, mientras lo hacía, miró alrededor del despacho del director. La sala era grande y las ventanas del lado opuesto daban a Beacon y a Vale. El director estaba sentado en su escritorio, con una sola silla frente a él. Adam caminó frente a la silla, pero no se sentó. En cambio, se quedó de pie y observó como el director lo evaluaba por un momento. Sus ojos tenían un brillo extraño y, aunque no parecía enojado, tampoco parecía feliz. Por favor, tome asiento, señor Taurus, dijo finalmente, haciendo un gesto con la mano hacia la silla. Adam asintió y se sentó, apoyando las manos en las piernas, mientras esperaba que el director le hablara más. Veo que anoche tuviste una cita bastante interesante, dijo el hombre con un dejo de diversión en su tono. Veo que Velvet ya te dijo lo que íbamos a hacer de antemano, respondió Adam, sin responder la pregunta directamente. Sí, ¿y qué historia?, dijo Ospín con cansancio. Adam sintió pena por el hombre. Velvet era una, narradora muy detallada. Supongo que me vas a preguntar sobre el colmillo blanco, afirmó Adam. Supones que en gran medida tienes razón, respondió el hombre mayor, inclinándose ligeramente hacia adelante. Adam esperó a que continuara. Parece que sus antiguos colegas están presentes en Vale. Basándonos en lo que usted y sus compañeros de estudios presenciaron anoche, parece que no tienen las buenas intenciones de paz que muchos desearían. No, parece que no, suspiró Adam. Los problemas que causaba Fandenvale ya eran malos, pero el hecho de que no supiera qué estaban haciéndolo molestaba más. Sabía que se había ido y ahora estaba intentando mejorar, pero todavía sentía que eran su problema, como si fuera su culpa que estuvieran allí. También sabemos que Roman Torchwick está aliado con ellos. ¿Es cierto? Lo es. Velvet y yo lo vimos y luchamos contra él. Ospín tarareó. Se estaba asegurando de que todo fuera correcto, algo que a Adam no le molestaba. Pero también tenía una mirada extraña que decía que quería más. Y no solo eso, sino que lo que quería era algo que solo él podía darle al hombre. ¿Hay algo más, director? Se aventuró a preguntar a Adam. Ospín dejó escapar un pequeño resoplido por la nariz y se reclinó en su silla. Muy perspicaz señor Taurums. Hay algo que me gustaría preguntarle y que no podría preguntarle a la señorita escarlatina. ¿Quieres saber si sé lo que está haciendo el colmillo blanco? Fue una afirmación, no una pregunta. Ospín no parecía sorprendido ni molesto por la intervención de Adam. En cambio, puso los dedos en forma de carpa frente a él. No se equivoque, señor Tauro, no lo estoy acusando de nada, comenzó, pero como alguien que acaba de dejar el grupo, me preguntaba si podría arrojar algo de luz sobre la situación. Adam suspiró y se encorvó hacia adelante. Eso lo había estado carcomiendo. No entendía qué estaban haciendo los fan. Nunca habían robado tanto polvo antes, solo directamente de las minas de Schnee, nunca de negocios locales o similares. Lo que estaban haciendo ahora era simplemente, confuso. ¿Qué estaban preparando? Ospín se dio cuenta por la expresión de su rostro que no sabía nada y suspiró levemente. Miró hacia el techo de su oficina y observó cómo funcionaban los engranajes. Ya veo, eso fue lamentable, pero no imprevisto. Si todo esto era una conspiración de Salén, entonces había comenzado después de que Adam se fuera y eso significaba que no sabía nada. Esa mujer. Hubo un tiempo en que ambas creían en trabajar por el mismo objetivo. ¿Y ahora? Eso simplemente no era posible. Sus pensamientos debieron haberse reflejado en su rostro, ya que Adam le enviaba una mirada confusa. Controló sus pensamientos y le envió al hombre que tenía frente a él un gesto de agradecimiento y una sonrisa. Bueno, señor Tauro, ya es suficiente. Créame cuando le digo que creo que estoy harta de historias en este momento, la señorita escarlatina ciertamente podía hablar cuando se le preguntaba. Lo entiendo perfectamente, se desplomó Adam al pensar en los hábitos de la chica. Si tengo más preguntas para usted, me aseguraré de notificarle con anticipación, dijo Ospin mientras giraba su silla. Bien, respondió Adam, levantándose y despidiéndose. El ascensor sonó y un momento después las puertas se cerraron. Ospin entrecerró los ojos mientras pensaba. Aún no había recibido noticias de Raven, aunque eso era algo normal para la mujer. Ironwood estaba trayendo un ejército a su reino y no se dejaría convencer al respecto. Wittefang y Román Torchwick estaban trabajando juntos, por muy improbable que fuera, y aparentemente no eran ellos los que estaban planeando todo. En definitiva, parecía que la guerra estaba llegando a vale. Aunque muchos se sentirían intimidados ante la idea de que alguien como Salem hiciera un movimiento tan ambicioso, Ospin estaba sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. En ajedrez, había muchas piezas en las que pensar. Sin embargo, ninguna de ellas era más notable que la reina y el rey. La reina era fuerte, versátil, capaz y la pieza más poderosa del arsenal de un guerrero. Se podía perder, pero se podía recuperar, lo que la convertía en una amenaza incluso después de haberla tomado. En muchos sentidos, la reina era invencible. Inmortal, dirían algunos. Y, sin embargo, el rey era el factor decisivo para la partida. Perderlo significaba perder la partida. El rey no podía moverse muy lejos y, aunque podía moverse en cualquier dirección, era un movimiento arriesgado moverlo hacia el oponente. Pero eso era todo. Aún corrías riesgos y te alejabas del alcance del rey. Ospin sonrió. Era pequeño y parecía casi fuera de lugar en él. Si ella quería poner sus piezas al alcance del rey, entonces él felizmente las tomaría todas. Oma que espadas gigantes y tablas de cortar ruby escuchó mientras Velvet y Adam volvían a contar la historia de su pelea en los muelles, y Neon intervino de vez en cuando con algún detalle de cuando ella había aparecido. Estaban sentados en la biblioteca en ese momento. Fue muy genial y heroico y todo eso, pero una cosa le había llamado la atención al cegador más que cualquier otra cosa. ¿Dónde está Penny y su espada gigante? Exigió Ruby, agarrando a Neon por su camisa y arrastrándola a través de la mesa justo frente a su cara. Neon se sonrojó. Eso fue bastante excitante. Uh, ella simplemente desapareció después de anoche, dijo Neon. Entonces la encontraré, afirmó Ruby, decidida a estudiar la espada gigante hecha de armas. Parecía el sueño más descabellado de todos. Jamás hubiera imaginado que algo tan magnífico pudiera existir. Bueno, ella está por aquí, pero no sé dónde, explicó Neon, todavía sostenida por la rosa. Ruby tarareó, soltó al fauno y salió corriendo de la biblioteca. Ella tenía una espada gigante para cazar. Resultó que Penny estaba en el salón de estudiantes, usando la pequeña cocina para algo. Tarareaba alegremente mientras cortaba algo en una tabla metódicamente. Waze estaría orgullosa. Cocinaba mucho mejor ahora que cuando conoció a su equipo. Todavía recordaba sus gemidos de dolor cuando probaron su comida por primera vez. Era una señal de que necesitaba mejorar. Pero eso no impidió que Waze la vigilara estrictamente cuando estaba en la cocina. Penny se quedó paralizada mientras hacía el corte al sentir una presencia. Se giró rápidamente y miró alrededor de la pequeña habitación. No había nada allí ni nadie alrededor. Estaba oyendo cosas. Se dio la vuelta y empezó a cortar de nuevo, más despacio esta vez. Gritó cuando sintió que algo le rozaba la espalda. Volviéndose de nuevo, examinó la habitación. Todavía no había nada. Palpó su espalda con el brazo izquierdo, pero no sintió nada más que su armamento habitual. Suspiró. Quizás simplemente estaba cansada. Después de todo, había hecho el ridículo en los muelles y no quería volver a ver a Neon, a Damo Velvet después de haber causado semejante escena. Sin mencionar que había prendido fuego a la mitad de los muelles. Eso también fue bastante malo. Jade hoy esta vez dejó de hacer lo que estaba haciendo cuando sintió que alguien la tiraba hacia atrás agarrándola de la mochila. Se giró, esta vez decidida a ver quién las echaba. No esperaba ver a Ruby Rose mirando intensamente su mochila de arriba a abajo, tal como lo haría un animal con un trozo de comida que encuentra en el suelo. ¿Un, Ruby? Preguntó Penny. Ruby gritó y dio un paso atrás. No estaba haciendo nada. Gritó Ruby. Penny parpadeó. Pero definitivamente estaba haciendo algo. ¿Por qué estaba mintiendo de esa manera? ¿Por qué estabas buscando en mi arma? Preguntó Penny. Ruby se sonrojó y clavó la punta de una bota en el suelo. Jeje, bueno, Ruby bajó la mirada, su cabello y su capucha le cubrieron el rostro por un momento. Penny se inclinó hacia adelante, tratando de ver lo que estaba escondiendo cuando Ruby se levantó de un salto. Me gustaría ver tu espada gigante. Gritó Ruby. Se estremeció, como si acabara de vencer un miedo. Penny inclinó la cabeza. ¿Eso fue todo? Preguntó con curiosidad. Ruby asintió en silencio. ¿Por qué no lo dijiste? Dijo Penny radiante. Un momento después los dos estaban sentados afuera mientras Penny le mostraba al cegador cada una de las muchas partes de su arma. Resultó que su espada gigante estaba formada por un montón de pequeñas armas. Solo algunas tenían filo, y Ruby se enteró de que esas eran las últimas que se colocaban en el exterior de todas las armas al formar la espada. Usaba cuerdas y polvo de gravedad para flotar y ser controlada. Todo era muy complicado e intrincado. Ruby estaba extasiada. Te amo, susurró Ruby mientras acariciaba la espada gigante. Penny no sabía qué se suponía que debía decir en esa situación, así que respondió de la forma en que había visto a los dueños de mascotas responder a los demás. Y ella también te ama. Dijo Penny felizmente. El chillido de Ruby era el de una niña a la que le acababan de dar el mundo. Penny no lo comprendía, pero estaba muy contenta de tener una amiga tan buena. Ruby parecía preocuparse mucho por su arma. Esa era la señal de un amigo confiable. Mientras tanto, Ruby se preguntó si era posible crear armas y, de ser así, si Penny permitiría que Savage Rose se apareara con su espada gigante. Sería verdaderamente un matrimonio santo.